En las instalaciones de la Dirección de Acción Social del GAT Municipal de Pasaje se realizan los trabajos de construcciones de un área de la Unidad de Salud Municipal, mediante el cual se busca hacer un complemento de atención no solo para usuarios beneficiarios, sino también para la ciudadanía en general. Esperamos tener cuatro áreas que son odontología, obstetricia, medicina general y enfermería. Tenemos, como hemos traído algunas ayudas del extranjero, específicamente la Fundación Charity Anywhere, en su último contenedor, también envió algunos implementos médicos que serían de bastante ayuda para poder implementar estos consultores acá. Y es que según se conoce, se ha venido gestionando para poder brindar apoyo al Ministerio de Salud Pública y demás entidades que brindan atención a la ciudadanía. Anteriormente se ha venido gestionando, gracias al alcalde César Encalada, estos contenedores donde se ha podido brindar el apoyo al Ministerio de Salud, al Hospital de Pasaje, se ha podido ayudar a la Federación de Fútbol a los deportistas de la provincia, el oro con implementos médicos que son específicamente para deportistas, se los donaron a ellos y ahora pues tenemos un remanente aún de cierta medicina que también va a ser entregada para beneficio de los pasajeños. Según menciona la directora del Departamento de Acción Social, se espera culminar con estos trabajos a finales de este año. Esperamos pues que hasta culminar el año ya podamos estar con los consultorios aquí. Aparte de aquello también va a ser como un anexo a estas atenciones, vamos a hacer ambulatorias, vamos a tener nuestras carpas adecuadas para hacer las consultorios y vamos a poder salir a las parroquias que están un poco más alejadas y que no tienen el acceso directo, quizás hasta por el recurso de salir hasta la ciudad a hacerse atender, pues nosotros vamos a llegar hasta cada uno de ellos. Mediante estas intervenciones se pretende brindar apoyo que vaya dirigido a la ciudadanía en general del Cantón Pasaje.